Zómalo Y yo vine Te llevé pa'l mall Pa'que te hicieran un tatuaje Y tu sigue ahí mi amor Con tu carita de coraje Dime amor que tengo que hacer Oye Con tu carita de coraje Si tu sabes que yo me porto bien Con tu carita de coraje Oye Let fíjate a comer Nos fuimos pasibles Y tú me pediste flores mami Con flores yo vine Te llevé a un spa Pa'que te dieran un masaje Dime hélices Y tu sigue ahí mi amor Con tu carita de coraje Vamos allá Sol y luna, sol y luna, sol y luna Ahí el gorillo, el gorillo, el gorillo Y en los KD, los KD Dime amor, ¿qué tengo que hacer? Con tu carita de coraje Si tú sabes que yo me porto bien Con tu carita de coraje Mami, ¿qué te vas a comer? Nos fuimos para el cine Tú me pediste flores, mami Con flores yo vine Yo hice el sacrificio Y fui y visite a tu madre Y tú sigue ahí, mi amor Con tu carita de coraje Dime amor, ¿qué tengo que hacer? Con tu carita de coraje Si tú sabes que yo me porto bien Con tu carita de coraje Te llevé a comer Nos fuimos para el cine Tú me pediste flores, mami Con flores yo vine Oye, hice el sacrificio Visite a tu madre Y tú sigue ahí, mi amor Con tu carita de coraje Sabor ¡Uepa! Le presento A mi percusión En la guira Soltero Mientras esté en Orlando Melwin La guira Mientras En la tonga El que habla con las manos Carlos Quiñones Conocido como el Baja Cintura Yaciel Dímelo Ahí Me gusta Ahí Vamos Cintura Yaciel Cintura ¿Cuál cintura? ¿Cuál? Ahí, 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 ahí Para la gente de mi pueblo Cintura Cintura Vamos allá Dime amor que tengo que hacer oye Con tu carita de coraje Si tú sabes que yo me porto bien Con tu carita de coraje Pero que dime amor que tengo que hacer oye Con tu carita de coraje Si tú sabes que yo me porto bien Con tu carita de coraje Con tu carita Con tu chapaquita Es que me tienes loco mami tu majita Es que salimos pa' todos lados Terminamos enojados Me mira con esa llave Y terminamos empangados A ti te gusta Que te saquen a pasear Con esos celos Tú no te dejas llevar Suave Dímelo Diana Dímelo Diana Véjelo a la calle 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 que es